¡Lauro! 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 ¡Echale, Lauro! ¡Ese ralió! ¡Equiel, Lauro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso fue disfrutándolo nosotros, va! ¡Canto yo lo siento y yo estoy con miedo de cuentas de hoy! ¡Lauro! ¡Eso fue disfrutándolo! ¡Segao! ¡ mirando! Canto yo lo siento y yo como todo, dejo tu favor! ¡Lauro! ¡Seguro que te lo pido sin aclarar, cuando te apagó! ¡Lauro! ¡Muyo! 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 porque te vi de mi y no podré que vi de gran si salgo fe y justo es compasión para que te quede y luego te quede y me abrí en que compas y acá mi piel y aquí no hay mi corazón para que te quede oh mi amor y tu condición para que te quedas y luego te quede y luego te quede para que te quede y luego te quede y luego te quede porque te lo sé bien el rey no tuya nos quise vuelve y te quede y luego te quede por ti por ti No me alejaría de la piel, no me quiero amar impulsar a ti, no me quiero amar si acercas de tu lado hacia, porque te vení, no me dejaste ni llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quede más. No me alejaría de la piel, no me alejaría de la piel, no me dejaste ni llegar, y te abracé y puse toda mi pasión para que te quede más. Pero me ponen sus cintas van a poder y puse toda mi pasión para que te quede más. Pero me alegro de que te quede más, porque te quede más. No me alegro de que te quede más. ¡No, no! ¡No!